Música 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 La primera vez pensé Si hay que ir a la mujer Música 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 Vamos a partir, en la vida, sin anunciarles, a ver su fuerza, que en la razón, vamos a vernos, o que en la foto, a vernos, a mano, sin tenacia, como los llenos, hasta la energía, hasta la energía. ¡Gracias!